La mente es maravillosa y en ella encierra secretos que muchas veces son muy difíciles de descifrar. ¿Por qué nos atraen ciertos temas? ¿Por qué hay motivos que nos resultan muchos más atractivos que otros? Piensen cada uno en los suyos, seguro que algunos de los que han pensado hablaremos hoy de ellos, porque lo misterioso, lo oculto nos gusta y también lo que vivimos hace tiempo. Hoy trataremos con dos personas de dos asuntos que son distintos pero que nos atraen, como son las sectas y como es la movida madrileña de los 80. Pónganse cómodos, pónganse de pie, quédense sentados, pero estén a gusto porque hoy es viernes, fin de semana y empieza dos que sí, uno que no. ¡Suscríbete al canal! Nuestro primer invitado es experto en algo tan atractivo como son las sectas. De hecho fue uno de los fundadores de la red iberoamericana del estudio de las sectas y es un tema del que también da clases. Luis Santamaría, bienvenido. Buenas tardes Rafa, encantado de estar aquí. Oye, me resulta súper atractivo este tema. Sí, 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 es algo que atrae a mucha gente, a veces por su dimensión negativa pero también por todo eso misterioso que parece tener, aunque luego no es tan misterioso. Claro, se juntan muchas cosas para resultar atractivo, oculto, misterioso... La verdad es que de eso también una secta se nutre. Sí, se nutre de eso y se nutre de una percepción que hay de que ya no hay sectas. Mucha gente piensa que es algo de los años 80, hoy que vas a hablar después con Enrique, ¿verdad? De la movía y todas estas cosas. Hay gente que dice, bueno, sí en los años 80 salían esas sectas que captaban a jóvenes idealistas y tal, pero ahora no hay de eso y ahora sigue habiendo, sigue habiendo. Aunque no haya tampoco grandes suicidios colectivos o masacres como las que hubo en los años 90, tenemos las sectas al lado de casa, las tenemos en nuestras calles, en nuestra realidad cotidiana. Oye, ¿qué es una secta? Es difícil dar con la definición precisa, de hecho, los expertos dan distintas definiciones, pues algunos dan más peso a lo sociológico, cómo es el grupo, otros normalmente se da más peso al funcionamiento, qué hace ese grupo con la persona, cómo la manipula... Es verdad que todos tenemos una imagen negativa, por supuesto, de lo que es este tema. Y yo siempre doy una que es muy visual, de mi compañero Vicente Jara, que es también de la RIES, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, en primer lugar, va buscando víctimas, personas que nutran sus filas, practica el mimetismo, es decir, se hace pasar por lo que no es, se hace pasar o por un grupo religioso, o por un grupo de estudio de lo paranormal, o por algo para terapia psicológica, para bienestar interior, para crecimiento personal... Y el señuelo, es decir, nos ofrece algo, como todo esto que te he dicho, que es algo positivo y que es algo atractivo. ¿Quién no necesita desestresarse hoy en día? ¿Quién no necesita calmarse? ¿Paz interior? Bueno, y claro, también hay una secta para cada tipo de persona. Al final van a buscar nuestras necesidades, nuestras capacidades también y nuestras cualidades para aprovecharse de ellas. Oye, hablas de señuelo y mimetismo, supongo que es muy difícil saber cuando estamos ante una secta. Efectivamente, porque claro, cuando hablamos de sectas a veces nos responden algunos diciendo, es que estáis hablando de un montón de realidades diferentes, no estáis metiendo en el mismo saco grupos religiosos y espirituales, grupos ideológicos y casi políticos, grupos que se dedican a cuestiones filosóficas, a veces a cuestiones psicológicas. Bueno, claro, es que las caras que adquieren las sectas son muy diversas. Hoy, por ejemplo, una secta que tenga una apariencia religiosa en una época en la que lo religioso institucional está más de capa caída, no va a traer tanto como una que hable del bienestar, de la paz interior y todas estas cosas que hemos dicho. Entonces, las fachadas, los escaparates son diversos, pero lo que tenemos en realidad dentro es una realidad de manipulación, de control de las personas, de lo que llaman los psicólogos persuasión coercitiva, eso que antes se decía el lavado de cerebro, pero es una cosa como muy vulgar y muy vasta, y lo que hay en las sectas no es nada de violencia física como se hacían los campos de reeducación de los soldados norteamericanos en el extremo oriente, en la segunda mitad del siglo XX, sino que nos encontramos ante un episodio de violencia psicológica, que es muy sutil. ¿Quién es capaz de distinguir, por ejemplo, entre parejas, en qué parejas están dando una relación de violencia? Porque muchas veces no hay marcas físicas, porque esa violencia psicológica es algo parecido a lo que sucede en las sectas. Me parece que son complicadas lo que estás diciendo, más que nada porque también se adaptan a los tiempos, ¿no? Efectivamente, se adaptan a los tiempos y a la hora de captar, a la hora de presentar su mensaje, a la hora de acercarse a las personas, anda que no se han adaptado al mundo de internet. El mundo de internet que podría ser para ellas, y lo es, es difícil, porque ahora es más fácil que alguien que haya salido de ese grupo publique lo que ha vivido dentro o muestre información que quiere ocultar el grupo. Bueno, ahora es más fácil que nunca desenmascarar a las sectas, gracias a internet y a las redes sociales. Pero claro, también es más fácil para ellas llegar a las personas. No gastarse ni un euro en fotocopias o en imprentas para empapelar una ciudad con carteles para sus charlas, sino divulgarlas por WhatsApp o por cualquier otra red social. Llegar a acercarse a personas con ciertos intereses, de ciertos lugares, de ciertas edades, porque nosotros en Facebook, en Instagram, en Twitter lo ponemos todo. Y eso está ahí para que los que seleccionan el personal, para que los captadores de las sectas sepan a por quién tienen que ir. Pensemos, por ejemplo, en Patricia Aguilar, aquella chica de Elche, que fue captada, pensemos en Elche, fue captada por un gurú de una minúscula secta de Perú, a 10.000 kilómetros, a través de Facebook. Contactó con ella y fue capaz de seducirla y adoctrinarla a esa distancia y conseguir que dos años después, porque estamos hablando de cuando Patricia no había cumplido los 16 años, que dos años después, cuando cumple los 18 y ya es mayor de edad, abandona su casa, abandona a su familia para irse con el gurú, que lo que quería era engendrar con ella hijos para repoblar la tierra después del apocalipsis. Madre mía, ¿cómo distinguimos que eso es una secta y no un seductor? Claro, ahí estaban las dos cosas. Él, por un lado, la sedujo para hacerla formar parte de su harén, porque su secta era un pequeño harén, era él con unas cuantas mujeres, pero ahí la clave estaba en que él tenía todo un mensaje que daba respuesta a las necesidades que tenía esta chica. Se le había muerto un familiar, estaba en un momento de crisis personal fuerte, y él es el que le ofreció una respuesta desde lo espiritual, lo esotérico, y bueno, al final la consiguió convencer de que él era el salvador de la humanidad, mediante documentos que falsificaba de una forma burda, que están por internet, vídeos que hacía de una calidad pésima, pero bueno, él seguía pregonando ese delirio, ese delirio diciendo que eso era el nuevo Mesías, el nuevo salvador de la humanidad, y fue capaz de conectar con ella, y no estamos hablando de una chica ignorante, o con poca formación, o con... No, 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 una chica, yo la conozco, he tenido ocasión de estar con ella, también de colaborar con su familia, pues una chica con la cabeza bien puesta, con criterio, con crítica, bueno, pues ahí están las sectas para pillarnos en el momento oportuno, echarnos el anzuelo, y aprovecharse de la debilidad que tenemos, de nuestras vulnerabilidades y de nuestras heridas interiores, que todos las tenemos. Oye, ¿hay un perfil específico para las personas que puedan ser captadas por este tipo de sectas? Pues mira, hay personas que por sus características personales, pueden ser más atraíbles por las sectas, ¿no? Pues si tengo una baja autoestima, o tengo problemas de comunicación con los demás, si mi entorno cercano, familiar, o lo que sea, es problemático, pues ahí yo tengo una serie de cuestiones. Eso en cuanto, que podríamos llamar negativo, pero también está el lado positivo, si yo soy una persona capaz de atraer a otros, si soy una persona utópica, generosa, con ganas de ayudar a los demás, si me apunto al primer voluntariado que pasa por ahí, porque yo quiero mejorar el mundo en el que estoy, y todas las cosas malas que tiene, o si yo soy una persona religiosa, espiritual, que no me conformo con lo material, con lo que veo y toco, sino que necesito trascender, bueno, pues esto que son cuestiones positivas, también las sectas se van a aprovechar de esto, porque no van buscando a gente débil, no van buscando con debilidades, pero cuantas más virtudes y más capacidades tengamos, si nos captan, mejor se van a aprovechar de ellas para llegar a otros. Pensemos en alguna secta famosa, que precisamente lo que le interesa es captar a famosos actores de Hollywood, cantantes, para tener esa propaganda gratuita, bestial, que es el tener una celebrity como miembro de tu grupo. Claro, tenemos una secta, no sé si nombrarla, bueno, la nombraré, la ciencia, la... ¿Cómo es la iglesia? La iglesia de Cienciología, ahora es Scientology. Es una secta, una secta de pasta, a la que pertenece gente con pasta, incluso, no sé, da la sensación de que, oye, mira, que yo pertenezco a la cienciología. Es como que casi te da estatus, ¿no? Hay mucho de eso. Yo he estado el año pasado precisamente para un trabajo que he tenido que hacer analizando perfiles en redes sociales, los que están abiertos, ¿no?, de miembros de la iglesia de Cienciología, pero miembros normales y corrientes, ciudadanos españoles que no son especialmente ricos ni nada, pero tienen ese sentido elitista de, yo pertenezco a un grupo especial, yo tengo las claves para entender la realidad que no tienen los demás, y yo, si continúo ascendiendo en este camino de Cienciología, que es conocerme a mí mismo, y sacar dentro de mí todas las potencialidades internas que tengo como ser humano, ser capaz de tener superpoderes. Eso lo decía el mismo Tom Cruise en un vídeo que se filtró, que había hecho para una convención de cienciólogos, pues diciendo que un cienciólogo ante un accidente de tráfico, por ejemplo, pues es capaz de hacer cosas grandiosas, ¿no?, y responder así a todas las maldades de la humanidad con ese sentirse superhombres al final. Bueno, es que me lo estás contando y dices, ya me ha gastado la cienciología, a mí también me gustaría tener superpoderes. Claro, sí, sí, pero es que además, el mensaje típico que utilizan ellos es, ¿sabías que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Algo que es falso, por cierto. Y entonces, ¿qué seríamos capaces de hacer si fuéramos desarrollando el 20, el 30, el 40% de nuestra capacidad mental y espiritual? Eso es cienciología. Conócete a ti mismo para potenciar todo eso y para ser lo más grande que puedes ser. Madre mía. Oye, y todo esto, lo oculto, lo esotérico, ¿todo eso también puede ser considerado secta? Mira, todo eso puede ser una puerta de entrada muy fácil para todo esto. Al igual que te decía antes ciertas características personales o te decía tanto positivas como negativas y que, se me olvidó decirte, pero vamos, está claro que a cualquiera de nosotros, incluido yo, a cualquiera de nosotros nos pueden captar si nos pillan en el momento oportuno. A ti no. A mí también, porque la información y la formación no lo son todo. En las sectas yo siempre digo, y cuando trabajo esto con adolescentes, digo, las sectas no van a la cabeza y no van a lo racional. Las sectas van al corazón. El corazón como sede de lo afectivo, de las emociones, y sede de lo espiritual y del sentido de la vida. Bueno, pues, te decía que lo esotérico, lo paranormal, los misterios, el interés por todas estas cosas hace que haya un número de personas grande, un porcentaje de la población importante, que le interesa y le atrae todo esto, y que puede ser más cercano a determinados mensajes de sectas que vayan a captarlos con este, nosotros tenemos la solución, o nosotros sabemos el secreto, o nosotros conocemos la verdad, o tenemos el conocimiento de esto que el resto del mundo desconoce. Por aquí también está lo de las teorías de la conspiración. Está muy impregnado de todo esto, y lo que decía que hay mucha gente, no es porque lo vea yo, porque hay gente que me dice, mira Luis, es que tú estás obsesionado, y ves sectas por todas partes. No, no, o sea, si cogemos los estudios sobre valores y creencias en España y en otros países, pero fijándonos en España, o sobre opiniones en cuanto a ciencia de los españoles, yo tengo calculado que entre un 20 y un 25% de la población cree en el horóscopo, le interesa la astrología, la curación por poderes, la reencarnación, todo esto no tiene por qué ser malo de entrada, es decir, bueno, pues hay una diversidad, como hay un pluralismo ideológico, religioso y espiritual en España, pero todo esto hace que haya un montón de gente interesada por estos temas, y hay que tener cuidado, que estos temas a veces nos los presentan como, en este grupo nos dedicamos a estudiar esto, pero enseguida se da el paso del estudio, del conocer cosas, a que esto sea lo que mueva mi vida. Entonces yo voy a unas charlas, pero esas charlas culturales al final me acaban diciendo, cuánto debo dormir, cómo debo alimentarme, cómo tengo que tener relaciones sexuales de forma mágica, lo que tengo que leer, es decir, me están ya dirigiendo la vida, pero si yo fui a unas charlas culturales, y eso se ha convertido al final en lo que mueve toda mi existencia. Oye, has hablado de la teoría de la conspiración, últimamente estamos escuchando mucho estas teorías conspiranoides o conspiratorias, sobre todo alrededor de esta temporada, de este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Eso hace mucho daño. Sí, eso hace mucho daño, y eso tiene una alimentación ideológica esotérica muy importante. Las pasadas semanas he estado investigando en algunos canales de Telegram, en algunos chats, sobre estos temas, toda esa teoría Cuánon de Estados Unidos, y bueno, claro, por un lado podemos ver algunos elementos ideológicos y políticos, pero lo malo es cuando se hace un análisis superficial de todo esto, y son los de extrema derecha, que no, no, ¿por qué hay gente de extrema derecha, y de derecha, y de izquierda, y de extrema izquierda? Porque hay un montón de gente que no se cree la versión oficial de nada, porque estamos en el mundo de la posverdad, y entonces todo lo que digan las instituciones, sean políticas, científicas, religiosas, no nos vale, porque todo es un gran engaño, y hay una lucha en el mundo, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz comandados por Donald Trump, ahora están descabezados, es lo que hay de esta gente, y los hijos de las tinieblas son los grandes líderes del mundo, tanto políticos como financieros, que en el fondo serían reptilianos, seres de otra galaxia, disfrazados de seres humanos, algo que es delirante, pero cogen unos datos de allí y de aquí, los mezclan, sobredimensionan unas cosas, y esto de la pandemia, a la que llaman plandemia, les ha servido como, les ha puesto en bandeja, ese aprovecharse de los miedos y de las incertidumbres de la gente, para decir, nosotros conocemos la verdad. Madre mía, qué miedo. Oye, Luis, que eres una persona muy mediática, de hecho, bueno, has estado en los medios nacionales, estuviste en el programa de Iker Jiménez, en la nave de misterio, hablando de cosas misteriosas y todo esto, y mañana, precisamente, vas a estar en Telecinco, con lo cual, tus estudios son muy atractivos, no solo para todo el mundo. Y es un tema que, más allá de lo morboso y de lo interesante, es bueno que se trate con tiempo, con delicadeza, y como lo estamos haciendo aquí, porque cuando vaya a Telecinco, tendré dos minutos para hablar, quizás, porque siempre, al final, todos estos programas se quedan más en lo superficial, no es por criticar, pero bueno, es una realidad, pero lo bueno es ver que, más allá de los sucesos, más allá de las noticias que nos llamen la atención, más allá de los trending topic de cada momento, la realidad de las sectas está ahí, calculamos que un 1% de la población pertenece a sectas, eso son 400.000 españoles, quizás, y eso son muchas personas alrededor que están sufriendo, esta misma mañana recibí a la llamada de una persona afectada, o sea, gente que no sabe a quién acudir para pedir ayuda, que no tiene muchas pruebas, porque a veces no hay cosas que podamos considerar delitos, pero personas que han perdido a seres queridos, a los que les han cambiado la forma de pensar y de vivir, sin haberlo ellos querido, porque todo el mundo puede convertirse, cambiar de ideas, cambiar de espiritualidad, pero lo malo es cuando eso ha sido sin contar con ellos y sin que haya libertad. Oye, muchas gracias, porque detrás de cada víctima, en estas sectas, hay una tragedia. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta, ¿un partido político es una secta? No, un partido político no es una secta, pero sí puede tener rasgos sectarios, los rasgos sectarios pueden estar en muchos lugares, sobre todo en grupos que tengan una gran cohesión, y que presenten algo bueno y algo grande para las personas, los grupos políticos deberían hacer eso, presentar algo bueno y grande, las religiones también, puede haber elementos sectarios en muchos aspectos de la vida, sin que necesariamente sean sectas. ¿Y la iglesia es una secta? La iglesia no es una secta. Yo siempre digo que la diferencia entre, sea la iglesia católica o cualquier otra religión, y las sectas es el tema de la libertad, es el tema de la libertad. Es decir, en la iglesia hasta los modos más radicales de vida, que pueden parecer más fanáticos, alguien que no comparta esa forma de ver las cosas, todo eso, esos pasos se dan desde la libertad. En las sectas te están engañando. Y como me dijo una vez un ex testigo de Jehová, que había estado casi toda su vida allí, y que ahora no pertenece a ninguna religión, él me decía, dice, yo he visto que los testigos de Jehová y otras muchas sectas, lo que hacen es servirse de las personas, nunca sirven a la persona. Y en las religiones, con todos los errores que tengan, decía él, y de hecho él no está ahora, no pertenece a ninguna, las religiones sirven a la persona, intentan hacerle bien de alguna manera. Esa diferencia entre servir a la persona y servirse de la persona, yo creo que también es fundamental. Parece una diferencia sutil, pero es una gran diferencia. Luis, muchísimas gracias. Bueno, mañana, te digo, vas a Telecinco, mándanos un saludo desde allí. Luis, tenía muchísimas ganas de verte, me ha hecho mucha ilusión. Lo mismo. Así que, hasta la próxima. Encantado de estar contigo, Rafa. Siempre es un placer charlar contigo, un buen amigo, y que es una gozada. Aquí estamos, para cuando quieras volver. Gracias. Bueno, pues continuamos, después de publicidad, con otro tema muy atractivo, la movida madrileña de los 80. Hablaremos con Enrique Llamas, autor de una novela que la está rompiendo. La movida madrileña de los 80. ¡Gracias! La movida madrileña de los 80. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, muchísimas gracias a ti. Además, me imagino que tienes la agenda hasta arriba porque el otro día hablando contigo me decías que estabas preparado, que habías hecho alguna otra entrevista. O sea, que promocionando el libro, supongo. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Está yendo muy bien y lo que tú decías, está recibiendo muy buenas críticas y mucho apoyo por parte de los lectores y de las lectoras. Así que va bien Tom Popa y yo solo puedo alegrarme. Me imagino que para un escritor tan importante es que la crítica hable bien como que hablen bien de él. Pues eso es lo que has dicho, los lectores y las lectoras. Hombre, por supuesto que el principal receptor del libro cuando lo escribes eres tú mismo, pero sabes que si todo va bien y que si logras tener la calidad a la que aspiras vas a tener la posibilidad de llegar a muchas más personas. Y es la acogida de las personas la que realmente te hace feliz. La de la crítica también, pero al final yo creo que hay que llegar a la gente y que hay que hacerlo con calidad y que realmente uno lo consigue cuando tiene el apoyo de esos dos sectores. El más numeroso de las personas lectoras y el de los críticos que es una masa poblacional menor, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos hablando de tu nueva novela Todos estábamos vivos, esta novela casi recién salida que aborda un tema que nos resulta muy atractivo, la movida madrileña de los 80. Sí, mucha gente me dijo que había pegado un salto muy extraño después de estar escribiendo sobre la Castilla en los años 70 para pasar a escribir sobre el Madrid de los 80. Pero bueno, al final es otra geografía que conozco, pero de la que yo hablo en un momento en el que no viví. Y elegí la movida porque ha sido una época que siempre se ha magnificado, siempre se ha hablado muy bien. Una época que efectivamente fue muy interesante y yo creo que la cultura pop española de hoy en día no se entiende sin entender antes la movida madrileña, pero que también llevó muchas cosas malas de las que no se habla y que tuvo un gran coste humano. Pues sí, la verdad es que sí, de hecho con ese coste humano empieza la movida madrileña y empieza este libro, es decir, con el accidente en el que muere Canito, el que luego le hacen ese homenaje que marca el inicio de esta movida de los 80, ese concierto que se da en homenaje con grupos como los que luego se convirtieron en los secretos. Pues sí, yo elegí el suceso como suceso para la novela, el concierto homenaje, que tuvo lugar el 9 de febrero del 80, porque al estar situado tan alta, al principio de la década, solo había pasado un mes desde el comienzo, se suele decir que es como el pistoletazo de salida de la movida, que es erróneo, la movida empezó unos pocos años antes, a finales de los 70, pero me interesaba mucho porque el concierto que he recordado como algo festivo era realmente un homenaje a un chico que no tenía más que 20 años, que había muerto el 1 de enero, bueno, que había tenido un accidente el 1 de enero, murió el día 3, que había tenido un accidente el 1 de enero del 80, en el mismo momento en el que empezaba la década, o sea que realmente, como yo digo al final del primer capítulo, era un funeral conectado a unos amplificadores y que se recordaba de una manera muy festiva, pero los ánimos de muchos de los que estaban encima del escenario no eran precisamente de celebración de nada. Oye Enrique, tú un chaval joven, un chaval que has nacido en el 89, ¿cómo surge esta novela para hablar de ese Madrid, de esa movida madrileña en los años 80, cuando tú todavía no habías nacido? Pues mira, como decía antes, yo es la geografía de la movida, o de gran parte de la movida, porque no fue solo Malasaña, pero sin Malasaña lo conozco bastante bien, y mi generación siempre ha hablado mucho de la movida, cómo moló, cómo nos hubiera gustado estar allí, qué hubiéramos hecho si hubiera fundado un grupo, hasta que hubo un día que un amigo mío dijo, pues yo a lo mejor me hubiera muerto de sobredosis, y yo pensé, bueno, yo soy homosexual, yo muy probablemente me hubiera muerto de SIDA, y hubiera contraído el virus del VIH. Y quise hablar de esa otra parte, porque en el proceso de documentación me di cuenta de que, bueno, ves documentales, ves fotografías del momento, y que muchas de las personas que tenían 20 años hace 40, ya no están, y no tienen edad como para no estar, o sea, no han llegado a la esperanza de vida. Y quería hablar de toda esa gente que faltaba, y desde la extrañeza de que cuando se hable de la movida, no se hable siempre también de esa gente que falta, que son muchos. Eso es verdad, ese debe que tiene la movida de los 80. Hay quien dice que si recuerdas los 80, es que no los viviste. Desgraciadamente muchas personas, pues faltan, y es lo que dices tú, en una foto actual, o sea, una foto hecha en esa época, si la viésemos actualmente, veríamos muchos huecos. Sí, sí, eso es lo que falta, el testimonio de los que no están era lo que a mí me interesaba. Decía mucho Semprún que había un vacío en torno al holocausto, porque nunca tendremos el testimonio de nadie que sobreviviera, o que entrara en una cámara de gas, porque no sobrevivió nadie en una cámara de gas. Entonces mi intención era encontrar el testimonio de alguien que no hubiera sobrevivido a la movida, y lo encontré en un poeta que era conocido como El Ángel, que tuvo varios grupos de música y murió como consecuencia del VIH a principios de los 90, en el año 94, y que le dio tiempo a ver la movida desde fuera, a verla acabada y a verse a sí mismo como víctima. Entonces tiene una voz muy personal que es exactamente la voz que yo quería, la de alguien que sabía que estaba muerto en vida y que se había llegado a dar cuenta de lo bien que se pasaron, pero del coste humano, y que él iba a pagar ese coste, no solo en la piel de sus amigos, sino en la suya propia. Oye, ¿cómo se prepara una novela como esta? Me imagino que lo que has dicho, has apuntado ya el tema de la documentación, sobre todo histórica. ¿Cómo se lleva a cabo una novela como esta? Pues mira, yo, a ver, los datos los contrasto, pero pasaba lo mismo con los que ahí en la ficción, mi principal fuente de documentación es más ficción, y ficción hecha durante el momento sobre el que yo estoy escribiendo. Así, por ejemplo, todos estábamos vivos, la documentación la hice mucho haciendo un visionado muy detenido de las películas de Almodóvar, de las primeras de Almodóvar, de las películas del hoy de la iglesia, de las primeras novelas de Rosa Montero, de Eduardo Mendicuti, que ahora justo se ha reeditado Una mala noche, la tiene cualquiera, la película Arrebato, de Zuloeta, y mucho, tirar mucho sobre todo del archivo de Radiotelevisión Española, que en los 80 desarrolló una sensibilidad que no ha vuelto a tener por el público joven, y por las inquietudes culturales de la gente joven, y que en aquel momento estaba dando voz a los jóvenes, pero que 40 años después todo ese material grabado se ha convertido en una fuente de documentación que no hay otra igual, sobre la movida, entonces esos archivos me ayudaron muchísimo. Además, es una época muy literaria porque ocurrieron muchísimas cosas, estábamos en un mundo en constante cambio. Estábamos en un mundo en constante cambio, y especialmente en España, porque acabamos de salir de una dictadura de casi 40 años, y la gente estaba descubriendo unas libertades que no había tenido en ese sentido. A mí me interesa mucho, y lo intento retratar o lo retrato en la novela, el salto generacional que hay entre la generación que pudo vivir su edad adulta y tener hijos durante la dictadura, y aquella generación que crece en la dictadura, pero que empieza a vivir su adolescencia y su juventud en los primeros años de la transición. Entonces, claro, esa generación fue educada para un mundo que no iba a existir más, en especial las mujeres. A las mujeres se les da una educación muy conservadora, y salen de repente a todo lo contrario. Y tienen que vivir en una sociedad que les va a dar derechos, y que tienen que pedir esos derechos, como es el divorcio, como es el aborto, como es la liberación sexual. Y claro, es un cambio que si ya se da a un nivel mundial, en España que veníamos de una dictadura autárquica, nos pillan como mucho más de sorpresa y mucho más de sopetón. Ayer, por ejemplo, en Televisión Española estaban sacando un reportaje sobre la acogida que tuvo, y esto ya fue en los 90, la acogida que tuvo en el Congreso de los Diputados, los primeros programas de sexo que había en la televisión, los programas, por ejemplo, de la doctora Ochoa, y cómo en las comisiones parlamentarias se tiraban a la yugular del gobierno, porque cómo era posible hablar de sexo en televisión, con lo necesario que es hablar de sexo y lo necesario que es la educación sexual. Y estoy hablando de 10 años después de la movida. Sí, 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 fíjate. Pero fíjate que en muchas cosas a lo mejor hemos avanzado poco. Quizá hablas del programa Hablemos de Sexo, y probablemente ahora mismo sería difícil otra vez que ese programa tuviese la aceptación que tiene, aunque estamos viendo en televisión otro tipo de programas que son a lo mejor con un contenido parecido y tratado de otra manera. Sí, a ver, creo que el concepto de obsceno está cambiando y que no se considera solo obsceno lo sexual, sino la mala educación y los gris. O sea, que debería considerarse como obsceno mucho más que algunas conductas sexuales, ¿no? Y que, bueno, que al final es educación. De todas formas, sí se ha avanzado mucho. Creo que estas generaciones que vienen ahora tienen una educación sexual y afectiva mucho más que las anteriores a mía o que las de la movida. Pero también hay un fuerte retroceso en la sociedad hacia un tipo de personas que efectivamente quieren imponer su moralidad y sus principios, que están muy bien, pero creo que en la televisión, en las radio públicas y en todo lo que sea público tiene que haber cabida a muchas más voces, sobre todo para que el ser humano tenga la libertad de obrar haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos. Y parece que eso es lo que se nos olvida, ¿no? Que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos y que para eso hace falta una educación y hace falta una visibilidad. No solo en el sexo, sino en muchísimas otras cosas como pueden ser las drogas. Por ejemplo, pues sí, tienes mucha razón. De todas formas, volviendo a los 80, es curioso hablar ahora en plena pandemia de los 80, lo vemos, yo creo que siempre lo hemos admirado, esa época o por lo menos lo hemos visto con mucho poder de atracción y lo distinto que lo vemos ahora en plena pandemia, porque antes en la movida de los 80 todo estaba en la calle, ahora es más complicado. Sería impensable, ¿verdad?, ahora que se diese una movida como se dio en los 80. Bueno, espera que acabe la pandemia, espera que acabe. Espera, primero que ahora dicen que si va a haber una segunda movida cuando esto se acabe y podamos volver a salir a la calle con libertad. Yo creo que no se puede ver una segunda movida porque para una segunda movida hace falta 40 años de dictadura. O sea, yo espero no ver una segunda movida. Y si la hubiese no caer en los mismos errores, ¿verdad? Y si la hubiese no caer en los mismos errores, claro, la movida, los integrantes de la movida son víctimas de una... de mucha desinformación, no solo respecto a las drogas, ¿no? Y respecto a la carencia de educación sexual que derivan en la epidemia del VIH. A eso se le une que el VIH era un virus desconocido que no se sabía cómo se transmitía. Y yo quiero creer que no vamos a volver a acusar esa falta de información, o no de esa forma, aunque ahora quizá lleguemos a confundir información con conocimiento, que no es lo mismo. Pero creo que es muy difícil que se vuelva a caer en los mismos aciertos y en los mismos errores. Oye, Enrique, ¿cómo escribes? Es decir, ¿cómo realizas el proceso de la escritura del libro? Pues escribo a mano. Oye, me parece súper atractivo. Me parece súper atractivo las novelas escritas a mano. Me parece que parecen más novelas, ¿verdad? Pues el momento de escribirla ya te digo yo que creo que soy de todo menos atractivo. Pero las escribo a mano porque me gusta atachar, me gusta hacer flechas, apuntar en los márgenes. Es mucho más difícil que te falle una hoja y un boli a que te falle el ordenador. Y además porque para pasarlo a limpio en el ordenador ya eso me obliga a hacer una primera corrección y una primera limpia porque luego uno siempre acaba escribiendo más de lo que es necesario. Oye, Enrique, Zamorano, pero Zamorano, Zamorano, de los que a los que no le gustan nada que le llamen madrileño. No, pero nada. Es que yo no soy madrileño. Ni lo soy ni nunca lo seré. No, pero normalmente... Madrileños hay muchos, ¿no? Claro, madrileños hay muchos. Zamorano somos menos, pero lo sentimos con mucha pasión. O sea, que ejerces de Zamorano por Madrid. Vamos, bueno, aquí tengo la... Ahí te veo ahí, la bandera. La bandera, la señal Bermeja. La señal Bermeja, que no me la quito nunca y vamos, cuando me preguntan que dónde soy nunca tengo duda de... Vamos, que es que soy... Es que no... Estoy muy orgulloso. O sea, no... Algo tiene que ocultar la persona que no esté orgullosa de sus orígenes, seas de donde seas, ¿no? Pero es que además es que yo soy de Zamora. Además, vienes bastante por aquí, por Zamora. Además, tengo motivos objetivos para estar orgulloso. Ah, sí, tienes motivos objetivos. Sí, porque soy de Zamora. A lo mejor si fuera a otro sitio pues sentiría orgullo porque soy de ahí. Pues que tengo la suerte de ser de Zamora. Eso está muy bien. Eso es ya llevar el zamoranismo a los niveles más altos. ¿Sueles venir bastante por Zamora? Bueno, ahora no. Bueno, ahora casi no nos podemos mover, ¿verdad? Ahora, por una cuestión de responsabilidad, no voy tanto como me gustaría, pero sí, sí. Bueno, de hecho, de hecho, esta novela la presentaste aquí en Zamora. Sí, bueno, la novela tuvo tres presentaciones, una en Madrid online, o sea, que realmente fue para todo lo que quisiera, en la Feria del Libro de Gijón y en Zamora, en la Biblioteca Pública. O sea, que vamos, que Zamora, ¿no? Desde el primer momento. Que fue la más bonita y para mí siempre es la más emotiva la presentación de Zamora, ¿no? Oye, ¿qué supone para un autor zamorano pues presentar la novela aquí en su tierra? Pues mira, para mí fue un sueño, ¿no? Porque, y además esta vez fue especialmente complicado porque como las restricciones iban en aumento, porque fue en octubre, hubo un momento en el que pensé que no llegábamos a presentar, pero sí que llegué. Pues un sueño, ¿no? Porque además en la biblioteca, la que es donde siempre te has un trío de libros y de discos y de películas con la maravillosa gente que trabaja allí y el maravilloso fondo que tienen, pues verte donde has visto a tantos otros autores es casi como traspasar la pantalla, ¿no? Y es una experiencia para mí maravillosa de las más bonitas que he tenido. Oye, ¿qué tal viviste el confinamiento? ¿Estuviste allí en Madrid? Yo estuve aquí. Yo en el confinamiento estuve muy bien. ¿Ah, sí? Yo estuve muy bien. Luego ya no, pero... Luego ya no, en el momento en el que aprecias, ¿no? Como la irresponsabilidad política y como toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad cae en la responsabilidad individual, ¿no? Eso ha sido lo que menos me ha gustado. Pero el confinamiento, extrañamente bien. Lo raro para mí ha sido salir y darte cuenta de que hemos perdido libertades en beneficio del Sistema Nacional de Salud, por decirlo de alguna manera, y de la salud de todos. Y ahora que ya hace un año y hace un año que no vas a un bar tranquilo, es ahora cuando más pesa, ¿no? Pero el confinamiento yo aproveché para leer mucho y para ver muchas películas que quería volver a ver y para escribir, no. No fui capaz de escribir. Además, esta novela ya estaba escrita y ya estaba corregida y ya estaba entregada. Pero yo el confinamiento no recuerdo como... O sea, sí, el nerviosismo, la incertidumbre, el miedo por tu familia y por tus amigos, pero no recuerdo... No recuerdo una gran angustia. O sea, que aprovechaste para disfrutar de la cultura tan importante como ha sido durante este confinamiento. Todos, de alguna manera, hemos disfrutado de películas, nos hemos puesto al día con libros. La verdad es que la cultura ejerce ese papel importantísimo. Sí, sí. Yo, aunque además sea de comprar siempre en librerías pequeñas, pues, menos mal que existía Amazon, que debería existir solo para estos momentos y que existían la HBO y Netflix y todas las plataformas. pero la verdad es que fue... En ese sentido, fueron unas semanas provechosas. Qué bien. Oye, Enrique, ¿en qué andas ahora? ¿Con qué andas trabajando? ¿Qué proyectos tienes? Pues yo ahora tengo... Yo afortunadamente tengo un trabajo que ocupa ocho más horas al día y como todavía seguimos con los coletazos de la promoción de Todos estábamos vivos, pues de momento sigo centrado en esa parte del pasado de este país. Sí, pero me imagino que un escritor, alguien que, bueno, pues que tiene la mente en ebullición constantemente, supongo que siempre estará dando vueltas a las cosas, ¿no? Y me imagino que apuntando, no sé cómo es ese proceso. siempre apuntas, ¿no? Y uno lo... Yo por lo menos lo apunto a todo. Luego ya cuando va pasando el tiempo te vas quedando con unas cosas y con otras, ¿no? Y por ahí va... Por ahí van... Vamos, no es que vayan los tiros ahora, es que por ahí van... Van siempre. Luego siempre cuando publicas te das cuenta de todas las cosas que te quedaste en el tintero con la novela que acaba de salir o con la anterior incluso con los Caín. Entonces estoy, sí, pues apuntando cosas y decantándome, decantándome. Muy bien, Enrique, pues seguiremos pendientes. Hasta entonces, hasta tu próxima aparición, volveremos, o sea, disfrutaremos de esta gran novela Todos estábamos vivos que habla de una España, de un Madrid de hace un tiempo muy atractivo como fue el de los 80. Enrique, muchas gracias por venir a Dos que sí y Uno que no. A ver si la próxima vez nos vemos aquí en Zamora. Sí, eso es mi amor. Que la próxima vez sea presencial y que esté por allí cerca. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ya sabes dónde estamos, así que la próxima vez que vengas por aquí a ver si nos visitas aquí en Plató y continuamos charlando que siempre se quedan cosas en el tintero. Igualmente, muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima, Enrique. Nosotros continuamos hablando de libros y visitamos a Clara Sánchez en la sección de libros de Dos que sí, Uno que no. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y Uno que no. Esta semana os traemos dos novelas y una selección infantil. Por una parte tenemos Los seres huecos de Chud Hogan y Guillermo del Toro. Es una novela negra con tintes un poco de terror y de terror sobrenatural, sobre todo. Y bueno, estos autores después de la trilogía de la oscuridad, Guillermo del Toro lo conoceréis también por ser director de cine, pues bueno, han vuelto a escribir y bueno, en este caso trata de una policía del FBI, es una novata del FBI que tiene que disparar a un compañero y bueno, pues aparte de todos los problemas que han tenido con el caso, ya no solamente el caso le asusta sino que ve cuando dispara a ese compañero, hay algo sobrenatural. Bueno, entonces, un thriller policíaco con temática también sobrenatural y bueno, pues bastante entretenido y fácil de leer. Este por una parte. Nuestra segunda recomendación de narrativa también es un thriller, novela policíaca, es 6-4 de un autor japonés, en este caso también es un thriller policíaco pero a la antigua usanza. Policía, corrupción, bueno, un caso sin resolver y bueno, pues sobre todo lo que nos aporta esta novela que es una de las más importantes en su género en la literatura japonesa es sobre todo conocer cómo funciona pues la policía japonesa y bueno, pues cómo se desarrollan muchas de las cosas de ese país que bueno, pues también es importante. Muy entretenida, un poco voluminosa pero bueno, una muy buena obra de novela negra. Y por último, os traemos la selección de las emociones de Gastón. Es una colección recomendada a partir de tres años para niños y niñas. En este caso, bueno, pues Gastón tiene distintas emociones y cada uno, bueno, pues Gastón que es un unicornio tiene el pelo de colores y cada vez que siente una emoción pues se le cambia de color el pelo. Entonces, por ejemplo, cuando está aburrido pues tiene el pelo de color verde. En estos libros lo que vamos a encontrar es una pequeña historia y un ejercicio para poder mejorar esa emoción o esa situación. En el caso de mi aburro, bueno, pues es para no aburrirnos o en el caso de por qué estoy triste pues te explica por qué estás triste y cómo solucionarlo. Es una forma muy buena de poder trabajar este tipo de cosas con los niños y que sean unos libros atractivos y pequeñitos pues bueno, también tiene su encanto a partir de tres años. Pues hasta aquí las recomendaciones os vemos la semana que viene. Pues, pues muchas gracias Clara, como siempre y a ustedes, ya saben, les esperamos todos los viernes aquí en Dos que sí, Uno que no. Sean felices y sean responsables. y a los que nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.